Mire que perlita, usted sabe, lo venimos contando, que el cierre de listas en el oficialismo, cruje Cambiemos, le han tenido que cambiar el nombre a Cambiemos, ha dejado muchos heridos políticos. El ala política que tanto decía que con la llegada de Pichetto iban a tener poder, bueno, Pichetto ya ha quedado marginado. Monzó quedó marginado y el ministro Frigerio también han quedado marginados de todo el armado político del oficialismo. Emilio Monzó, con mucha experiencia política en el peronismo, pensar que fue uno de los... fue el armador. Emilio Monzó fue el armador de Cambiemos y de llevar a Macri a la presidencia. Emilio Monzó, totalmente marginado por Marcos Peña y por Macri, de el gobierno y del armado, tuvo una dulce venganza hoy en la Cámara de Diputados. Escúchelo. La presidencia aprovecha para felicitar al nuevo gobernador elegido por la provincia de La Pampa, Sergio Silioto. El gobierno de Cambiemos y de la Cámara de Diputados. El gobierno de Cambiemos y de los clientes de los ciudadanos que se veían perjudicados en un espacio como la provincia. Es decir, que la empresa puede implementar inmediatamente un servicio... Sí, me olvidé de la vicegobernadora. También la vamos a saludar en la fórmula con Perotti ganadora en Santa Fe. Voy a extender el saludo también para el próximo intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Yallora. Y para la próxima intendente de la ciudad de General Roca, que no se encuentra acá, María Emilia Soria. La dulce venganza de Emilio Monzó desde la presidencia de la Cámara de Diputados, saludando al peronismo ganador. Saludando al peronismo ganador desde la presidencia de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Lo dejaron afuera de todo armado político. Tal vez es su reencuentro, su reentré al peronismo, este gesto político y de caballero que tuvo hoy Emilio Monzó.